Profecía de Rafael de León y Antonio Quintero Me lo contaron ayer a lengua de doble filo que te casaste a sus mes y me quedé tan tranquilo. Otro cualquiera en mi caso se hubiera echado a llorar. Yo, cruzándome de brazo, dije que me daba igual. Nada de pegarme un tiro, ni enredarme a maldiciones, ni apedrear con suspiro los vidrios de tus barcones. ¿Que te has casado? Buena suerte. Vive cien años contenta y a la hora de la muerte, Dios no te lo tenga en cuenta. Que si al pie de los altares mi nombre se te borró, pon la gloria de mi madre que no te guardo rencor. Porque sin ser tu marido, ni tu novio, ni tu amante, yo soy quien más te ha querido. Con eso tengo bastante. ¿Qué tienes niño, Malena? Anda como trastornado. No, le encuentro cara de pena y el colosillo cabrao. Y ya no juega la tropa, ni tira piedras al río, ni se destroza la ropa subiéndose a coger nío. No te parece a ti extraño. No es una cosa muy rara que un chaval de doce años lleve tan triste la cara. Mira que soy perro viejo, y estás demasiado tranquila. ¿Quieres que te dé un consejo? Vigila, mujer, vigila. Y fueron dos centinelas los ojitos de mi madre. Cuando sale de la escuela se va para los olivares. ¿Y qué busca allí? Una niña. Tendrás mismo tiempo que... José Miguel, no le riñas, que está empezando a querer. Mi padre encendió un pitillo. Se enteró bien de tu nombre, y te compró unos arcillos y a mí un pantalón de hombre. Yo no te dije te adoro, pero amarré en tu barcón mi lazo de seda y oro de primera comunión. Y tú, fina y orgullosa, me ofreciste en recompensa dos cintas color de rosa que engalanaban tus trenzas. Voy a misa con mis primos. Bueno, te veré en la ermita. Y qué serios nos pusimos a darte el agua, bendita. Mas luego, en el campanario, cuando rompimos a hablar, dice mi tita Rosario, que la cigüeña es sagrá, y el colorín, y la fuente, y las flores, y el rocío, y aquel querido valiente que está bebiendo en el río, y el bronce de esta campana, y el romero de los montes, y aquella raya lejana que le llaman horizonte. Todo sagrado, tierra y cielo. Porque todo lo hizo Dios. Tío, ¿qué te gusta más? Tu pelo. ¡Qué bonito te salió! Puse tu boca, y tus brazos, y tus manos reonditas, y tus pies fingiendo el paso de las paromas suritas. Con la pureza de un copo de nieve te comparé. Te revestí de piropo de la cabeza a los pies. A la huerta, te hice un ramo de pitiminí precioso, y luego nos retratamos en el agüita del pozo. Y hablando de esas pamplinas que se inventan las criaturas, llegamos hasta tu esquina, cogidos por la cintura. Yo te pregunté, ¿en qué piensas? Tú dijiste, en darte un beso. Y yo sentí una vergüenza que me caló hasta los huesos. De noche, muertos de luna, nos vimos por la ventana. Y el manillo está en la cuna. Le estoy cantando una nana. Quítate de la esquina, chiquillo loco, que mi madre no quiere, ni yo tampoco. Y mientras que tú cantabas, yo inocente, me pensé que la nana nos casaba como amarillo y mujer. Pamplina. Figuraciones que se inventan los chavales. Después, la vida se impone. Tanto tiene, tanto vale. Por eso yo al enterarme que llevas un mes casá, no dije que iba a matarte, sino que me daba igual. Mas como es rico tu dueño, te vendo esta profecía. Tú cada noche, entre sueños, soñarás que me quería. Y recordarás la tarde que tu boca me besó. Y te llamarás cobarde, como te lo llamo yo. Y verás sueña que sueña. Que me morí siendo chico y se llevó una cigüeña mi corazón en el pico. Pensarás, no es cierto nada. Yo sé que lo estoy soñando. Pero allá en la madrugada te despertarás llorando. Por el que no es tu marido, ni tu novio, ni tu amante. Sino el que más te ha querido. Con eso tengo bastante. Gracias. 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 Gracias.